La Música Parrandera En esta despedida no podía faltar su música, la cual fue interpretada por sus amigos que con un poco de nostalgia entonaron sus letras para recordar a este hombre que hasta el último de sus días fue merecedor de miles de aplausos. La Música de Joaquín Bedoya y todos los llevamos en el alma a quien paz descanse. Joaquín Bedoya murió de una enfermedad terminal que se le diagnosticó hace un mes, sin embargo es un artista que será recordado por canciones como Guardiente pal chofer, Échele más agua a la sopa, Tengamos paciencia hermanos, además de otros títulos que lo inmortalizaron como el rey de la parranda, quien vivirá en el corazón de la gente, que no se cansan de entonar su música en estas próximas festividades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!